¿Cómo se forma el humus y cómo incrementar su formación? Antes que nada, ¿qué es el humus? El humus es la fracción estable de la materia orgánica que ya no puede ser degradada bajo condiciones normales. Es un almacén para nutrientes y agua. Neutraliza las sales, químicos y problemas de pH en nuestros suelos. Es lo que le da el color y olor de un suelo fértil, un color oscuro y un olor a tierra de hojarasca, debido a la abundancia de hongos. El humus dura más de 100 años si no se le expone a la labranza, a los químicos o a pocas raíces vivas por periodos largos. Para producir más humus, la relación entre bacterias y hongos debe ser igual y con altos niveles de micorriza. Y, desgraciadamente, el humus ha sido extraído o minado o consumido por la mayoría de los ganaderos que siguen con prácticas convencionales. El humus es la verdadera fertilidad de nuestro suelo, por lo que debemos incrementarlo tanto y cuán rápido sea posible. ¿Cómo se forma? Bueno, primero, la energía se captura por fotosíntesis llevada a cabo por las hojas. De ahí se forman carbohidratos que un gran porcentaje, del 30 al 80 por ciento, regresan a las raíces para alimentar los microorganismos alrededor de las raíces, los cuales hacen disponibles los nutrientes a las plantas. Estos microorganismos, a su vez, son digeridos por otros microorganismos por muchas generaciones, con la última digestión hecha por hongos y después de un proceso de humificación algo parecido a la maduración de un vino, el resultado final es el humus, que ya que está formado, va a durar más de 100 años. Algo importante que notar aquí es que para formarse más rápido, el humus requiere de raíces gordas para que estos microorganismos tengan grasa y al ser digeridos se conviertan en mayor cantidad de humus. El humus, formado hace muchos años en nuestros suelos más fértiles, es lo que hemos estado consumiendo, pero se puede terminar bajo condiciones de raíces cortas de las plantas por pastoreo continuo, labranza del suelo, uso de herbicidas, fungicidas, insecticidas y aún por usar desparasitantes. Repaso con Jaime. ¿Cómo se forma el humus y qué podemos hacer para aumentar su producción en nuestros suelos? Primero, definamos el humus. El humus es la fracción de la materia orgánica que ya no puede ser degradada más por acción de microorganismos. Es lo que le da la verdadera fertilidad a nuestros suelos. Es también una reserva de nutrientes y microorganismos y también le da capacidad de almacenar más agua a nuestros suelos, buferizar el pH y atrapa toxinas y productos químicos que se hayan aplicado en el pasado. La manera de regenerar una tierra que ha sido degradada por exceso de químicos es precisamente produciendo más humus. Ahora, ¿cómo se produce? Ya sabemos que el humus es sumamente importante, pero ¿cómo se produce? Bueno, se produce, como ya vimos, por los exudados de las raíces de la planta que alimentan los microorganismos del suelo y los microorganismos del suelo a su vez, tornan los nutrientes indisponibles o no disponibles en disponibles para la planta. Y es una simbiosis. Cuando estos microorganismos mueren y son digeridos por otros microorganismos, con la última digestión llevada a cabo por hongos, y después de un proceso de maduración que se llama humificación ya tenemos el humus que dura hasta 100 años y le da el color oscuro a la tierra y el aroma ese a suelo de hojarasca tan agradable. Bueno, pero ¿qué necesita la planta para producir más humus? Pues necesita tiempo, tiempo para tener raíces gordas, porque estas raíces gordas dependen que los exudados líquidos sean con alto nivel de grasa o lípidos para que los microorganismos del suelo sean gordos también. Por eso decimos suelo gordo y produce el humus, que el humus es lo que se le conoce como la gordura de la tierra. Entonces, cuando tenemos forrajes diferidos, con una alta relación hoja a tallo porque su pastoreo antes de diferirlos fue al ras, fue no selectivo, severo, y después se le dejó descansar toda la temporada de crecimiento, los exudados de esas raíces gordas, después de un tiempo, como no produjo tallo, tienen más excedente o exceso de energía para alimentar a los microorganismos del suelo. Y lo vemos en que en esos suelos, si vamos a verlos después de varios meses de descanso, son los más suaves. Es donde huele más bonito. Y es donde al siguiente año va a haber aumentado más el humus y el rebrote de las plantas cuando regresen las condiciones de crecimiento después de pastorear hasta abajo esos pastos diferidos en la época difícil, va a ser exuberante, muy vigorosa y rápida, con hojas más grandes. Después vamos a ver lo que debemos hacer para llevar esta ventaja a todos nuestros campos. Sigamos. Pasemos a la siguiente sección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!